Y ahora lo conocemos a él, a nuestro protagonista. Buenas, mi nombre es Facundo Franza, soy estudiante de la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica en la Universidad de Río Negro, aquí en la sede del Bolsón. Me encontró realizando mi trabajo final sobre la carrera. Inicialmente inicié esta carrera interesado por conocer más sobre plantas y aquí en el camino me fui interesando y motivando por la producción de alimentos, respetando el medio ambiente, así que de alguna manera invitarles a que se acerquen y quizás puedan encontrar acá, satisfarse sus vocaciones.